Sí, en el día de ayer hemos presentado un proyecto que busca prohibir y reemplazar las tachas existentes o tortuguitas que hay en este momento en la ciudad, en vista del resguardo de la integridad física de las personas por sobre todas las cosas. Hacemos hincapié en quienes transitan en motos o en bicicletas y lo que esto significa. Tanto por si las tienen que sobrepasar, que es casi imposible, muchas veces detienen la marcha de la moto o se bajan para poder hacerlo, o cuánto más grave cuando tratan de esquivarlas por los cordones punetas. Además, las tachas tienen una vida útil muy corta y dejan al descubierto pronto los pernos metálicos, que es lo que verdaderamente está prohibido por la Ley Nacional de Tránsito, lo cual se vuelve sumamente peligroso porque si alguien que va en moto o en bicicleta se cae, además sobre eso, muchísimo más grave aún. Pero tiene muchas otras cuestiones a tener en cuenta que también lleva, por ejemplo, la destrucción de los vehículos, es cierto, de las cubiertas, el tren delantero, todos los cimbronazos que esto significa, y en eso en particular lo que tiene que ver con ambulancias y el traslado de los enfermos. Al pasar en lugares donde han sido puestos de manera abusiva, que hay tres, cuatro filas, el cimbronazo que significa es cuánto más dañoso todavía para el enfermo que está siendo trasladado. Entonces, es a eso a lo que apuntamos, a buscar una solución, algo que sea verdaderamente un reductor de velocidad y no usar las tachas que no fueron pensadas para reductor de velocidad, sino para delimitar estacionamientos y demás. Hay opciones. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuál es el valor, cuál es la inversión que se tiene que hacer para la colocación? ¿Cuál sería la inversión para hacer otro sistema? Mire, honestamente no tengo conocimiento exacto del valor de la instalación de las mismas. No creo que sea más oneroso hacer un lomo de burro de los más convenientes para reductor de velocidad exactamente. Le soy honesta, no tengo conocimiento exacto del costo de las mismas. Sí del daño que generan, sí de que están prohibidas, sí de que otras provincias que han tenido esta experiencia las han prohibido, las han suplantado incluso a otros países. Hemos estado averiguando, hemos estado en contacto con otros lugares donde se ha dejado de utilizar. Y vuelvo a decirle, creo que hacer un lomo de burro debe ser más accesible y menos dañino por sobre todas las cosas. ¿Cuál cree que va a ser la recepción dentro de sus pares cuando se trate este proyecto? Yo creo que la recepción va a ser buena, debiera ser buena. El jueves va a tomar estado parlamentario el proyecto y la semana que viene seguramente ya se empezará a tratar en la comisión que le corresponda. Debe ser buena porque estamos frente a un problema, no es algo que hasta a Concecán se le ocurrió inventar. Es un problema que daña toda la ciudadanía y como tal debe resolver.